Y pa' todos los chicas que tengan un camaro blanco deportivo, se lo veamos a esto que dice compa Memo, ¡Ráscale macizo! ¡El antojo de la dama aparente! Una unidad pasó a más de 180, un rotopista de la más atenturado, un federal novio y el centro de la torreña, luego subiendo para detener el paso, aquel chofer del deportivo sería un peor ya, pero el caballo empezó a querer acelerar, y así empezó, recuerdo aquella carrera, de la policía federal y del caballo. Así estuvieron por más de 30 minutos, y de repente el deportivo se frenó, el policía federal se fue por susto, cuando el caballo caminando se acercó, pues no esperaba de tener un hombre rudo, y la belleza de una dama en el fracón, que quiere hombre dígame el que cargó cristal, y con ella mujer con su hermosa voz. Desde hace rato que yo la vengo siguiendo, con luz que tiene exceso de velocidad, polarizado no se ve nada para adentro, sin fracas anda transitando su unidad, tiene razón oficial esta en lo correcto, suba hacia el carro que podemos arreglar, hay efectivo para el hombre es con todo esto, y ahora lo que quiera usted dirá. Se me paró el corazón a lo directo, era una oferta que nos pude rechazar, y así estuvimos arreglando en los asientos, hasta el soborno capaz lo voy a olvidar, un amantico me marchó en este momento, antes de irme le tengo que confesar, pero no fue plan este acontecimiento, pero no tenía ganas de estar con un general. Aquí el Camaro se mandó que va muy alta, y el federal se quedó ahí muy pensativo, su ploridad es por el radio reportada, tuvo necesidad de ser operativa, pues toda la orden tenía la que circulaba, por eso la dejé seguir por su camino, pero si de la autopista se estará más, cuando el 5 han detenido al deportivo. Y ahí quedamos variante.